Bien, ahí estamos transmitiendo a través de Sunchales día por día. Gran operativo en la comisaría tercera de Sunchales. En principio, el operativo es por parte de la PDI. Recordemos también que en hora de la siesta estuvo trabajando la fiscal, la doctora Lema de la ciudad de Rafaela. Es un procedimiento que tendría relación con el allanamiento que se realizó en horas de la madrugada en Sunchales, donde la policía actuó por los tiratiros que tenían en principio a trasperder a los vecinos de nuestra ciudad. Aparentemente, se está trasladando a efectivos policiales que en principio, reiteramos, habrían obrado en buena fe y para, de alguna manera, también encontrar respuestas a los vecinos de nuestra ciudad. Pero bueno, vamos a ver cómo continúa esto. Vamos a ver si tenemos la palabra oficial, por supuesto, cara de preocupación por sus pares de la fuerza. Además de ser policías, por supuesto que siempre en el ámbito hay amigos. Y bueno, evidentemente la cara de preocupación por este accionar también de sus propios pares, porque tanto la PDI como la policía responden, digamos, al Ministerio de Seguridad que comanda Maximiliano Pujaro en la provincia de Santa Fe. ¡Gracias!